Forma parte de la Ley de Protección al Animal. Y Luz López, que tiene varias especialidades en materia de Derecho, nos acompaña esta mañana para hablar del tema. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días a ambos y muy buenos días a la hermosa audiencia de América TV. Efectivamente, hoy el tema que nos convoca es un tema de, diría yo, Diego y Hugo, y también para que la ciudadanía pueda tratar de entender o entender de qué se trata esto. Es un tema más que nada de concientización. Conocer en primer lugar que nosotros tenemos normativas o tenemos leyes, en realidad la Ley de Protección y Bienestar Animal ya es data del año 2013, para que la ciudadanía conozca. Y tuvo una modificatoria muy, muy importante en el año 2017. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque anteriormente estaba protegido todo el tema de maltrato animal, pero resulta que no estaba considerada la pena privativa de libertad como sanción. Y eso es lo que rige desde el año 2017, para que la ciudadanía pueda conocer. Ahora bien, ¿cuáles son considerados los hechos, o sea, por lo menos que son faltas o infracciones muy graves, que pueden dar lugar a que el infractor o la persona pueda ser privada de libertad? O sea, que se pueda ir preso. Y eso es bueno que se conozca, si usted es señora, señor, joven, que nos está escuchando, que nos está viendo, si sabe de alguno de estos hechos, que seguidamente voy a enumerar, para que se pueda denunciar. ¿Qué quiere decir denunciar? Poner a conocimiento de las autoridades, para que éstas se puedan encargar de realizar una investigación, y eventualmente poder sancionar a aquellas personas que han cometido este delito. Hay algo que en particular con Hugo, muchas veces hemos pasado acá, como denuncia, porque los televidentes nos pasan fotos o videos, en ruta, por ejemplo, es normal ver a motociclistas o automovilistas estirando a un perro, a veces muerto, a veces vivo, arrastrándole. Arrastra, sí. ¿Qué hace en ese caso, doctora? Claro, bueno, en primer lugar, eso hay que denunciar, pero vamos a establecer cuáles, aparte de estos hechos, Diego y Hugo, que me acaban de mencionar, que son gravísimos, cuáles otros también podrían dar lugar a que la persona, o sea, son considerados como hechos graves, ¿verdad? Que están castigados por esta ley. En primer lugar, uno de estos, que es considerado un trato cruel, justamente, sumamente deshumanitario, después tenemos lo que, todo lo relativo, por ejemplo, al maltrato propiamente dicho, puede ser un maltrato físico, un maltrato psíquico, por ejemplo, aplicar la eutanasia, ¿qué quiere decir esto? Que el animal muere, pero en realidad no se le debería haber aplicado esta medida, este trato, porque el animal puede vivir o tiene expectativas de vida, ¿verdad? También todo aquello relativo a sofilia, que es mantener relaciones sexuales con animales, o por ejemplo, también incitar a que un animal de cualquier tipo de raza pueda pelear contra otras personas o agredir a otras personas. Todo lo relativo también a lo que sería, por ejemplo, cuando un animal participa de un espectáculo, una fiesta pública y se le humilla o se le da un trato sumamente deshumanitario. Todas estas prácticas, señora, señor, están prohibidas. Como así también no darle, por ejemplo, la alimentación adecuada a altas temperaturas, tenerle a un animal bajo el sol, encadenado, no suministrarle la alimentación básica, que obviamente va a generar que pueda alterar su, digamos, su físico o pueda alterar esto en algo, su estado de salud. Nosotros generalmente nos enfocamos cuando decimos maltrato animal perro o gato, ¿verdad? Pero hay gente que no solamente tiene eso, tienen loros, tienen conejos hasta la casa, tortugas, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Para todo, para todo, ¿verdad? Abarca la ley, no solamente para una especie. Claro, me encanta la pregunta porque en la misma disposición, de hecho, esto ya estaba en el 2013, justamente es amplia la protección a todo tipo de animal, ¿verdad? Puede ser un mamífero, puede ser un reptil, puede ser un anfibio, no porque, o sea, no hay una raza o una especie determinada. El tema es que si usted, señora, señor, está conociendo que algún vecino o alguien tiene a un animal en una situación deplorable o en estas condiciones, por favor, lo que queremos es que llegue la denuncia a las autoridades correspondientes. Y así, nuevamente, poder comentarles que desde el año 2017 ya se puede aplicar esta pena de privativa libertad que va hasta dos años o también puede ser una multa e incluso hay una medida que hasta 10 años no se le va a permitir a la persona, por ejemplo, ser poseedor de algún animal. Pero si es dos años, ¿no entra a la cárcel o no? Claro, se pueden aplicar medidas alternativas, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si es reincidente, no se le va a aplicar una medida alternativa o otra salida al procedimiento, ¿verdad? Porque la reincidencia es más grave, ¿verdad? En ese sentido, es clarísima la ley, así que le incitamos, le pedimos a la ciudadanía que si conoce de alguno de estos casos, que no se olvide en denunciar. Ahora, es interesante porque la ciudadanía siempre pregunta, Hugo y Diego dice, ¿y ya hubo algún caso, alguna condena? ¿Esto es cierto? ¿Esto se aplica? Por supuesto que sí, incluso la primera condena fue un hecho del 2019, o sea, el hecho fue del 2019 y la condena se aplicó en el 2020, ¿verdad? Que justamente fue el animal este que fue arrastrado vivo mediante, o sea, el auto y la cuerda que le arrastraba. Entonces, esas prácticas están sumamente prohibidas y no solamente prohibidas, están penadas. Hubo un caso este año muy grave, que nosotros pasamos acá, Diego, donde el pitbull sale, va a otra casa, le muerde y le mata al perro, el dueño sale y le persigue, el pitbull después vuelve corriendo a su hábitat, a su terreno, el muchacho le persigue, entre dos le persigue, ¿verdad? Y la apuñala, ¿verdad? Increíblemente en ese momento no le ataca al perro porque no... Algo no había dicho, el tema del instinto y demás, ¿verdad? Pero ese acto, por ejemplo, salir de la casa a perseguirle y matarle en un terreno, eso es gravísimo, ¿verdad? Claro, todo lo que implique el tema de, o sea, como dije, ocasionarle la muerte o aplicarle una muerte que no debía de ser, como en este caso, o mantener relaciones sexuales con animales o todo tipo de maldades. Y no es solamente físico, puede ser psíquico también. Luz, se viene la época de vacaciones, mucha gente va a ir a algún sitio y queda el perro y el gato. Esto también, si es que no tiene las condiciones la casa para que el perro tenga la alimentación, ¿puede estar dentro de un delito de abandono de lo que establece esa ley? Sí, de hecho, el abandono, y muchas gracias, Diego, te agradezco, el abandono es también justamente una, digamos, un hecho grave que es considerado delito, ¿verdad? Ahora, por eso, en esos casos, ¿qué se recomienda en esos casos? No le podés dejar solo a un animal. Se recomienda que siempre a alguien le asista o le dejes en un lugar adecuado, como una guardería que está habilitada o las veterinarias que están habilitadas al efecto. Es que la gente no hace, no digo toda la gente de Luz, pero yo veo que llega a las vacaciones y la gente se manda a mudar, pero se queda el perro y se queda el gato. Deja una parte de la comida, un poco de agua, pero como son muchos días, el perro lo liquida al rato eso. Claro, eso categóricamente es un abandono y es objeto de denuncia. Ahora, si la ciudadanía quiere conocer más o me dice, pero ¿dónde yo tengo que hacer esto? Y es muy interesante porque básicamente está como órgano rector, digamos, órgano principal, la Dirección de Defensa, Salud y Protección Animal, que es más conocida como Dirección de Defensa Animal, que con mucho gusto, pues, a través de las redes sociales, pueden hacer la denuncia por maltrato o acercarse físicamente y comentar el caso porque ellos tienen la posibilidad, Hugo y Diego, de hacerlo de oficio. Es decir, vos le comentás, mira, yo creo, le pasas un video, le pasas foto y le decís, mira, yo creo que acá esta es la situación con este animal. ¿Qué puedo hacer? Y ellos mismos van a investigar e incluso se puede proceder a un allanamiento, un secuestro y ellos hacen de albergue, incluso pueden derivar el animal a una asociación sin fines de lucro o a un hogar, a una familia que realmente merezca, o sea, donde el animal pueda ser tratado, porque no nos olvidemos que son parte, señor a señor, de nuestra familia. Yo por ese punto digo nomás, demasiado poco de los años, doctora, demasiado poco, esto se tiene que modificar, porque la crueldad es crueldad y punto, ¿verdad? Sea con seres humanos, sea con animales, pienso así, ¿verdad? La gente puede estar de acuerdo conmigo, pero dos años es muy poco. Yo creo que que hace eso tiene que ir adentro, adentro, la cárcel. Así mismo, pero si vamos a mirar, ustedes saben que yo siempre miro al lado positivo, si vamos a mirar, por ejemplo, ¿qué tuvimos en el 2013 a lo que tenemos ahora? ¿Del 2013 al 2017? Hubo un avance. Claro, nosotros solamente teníamos una, digamos, había una multa, era lo máximo que te podían dar. Estaba legislado, pero esto era algo muy, como vos decís, muy poca cosa. Ahora, del 2017, y le vuelvo a decir esto, ya hay condenas justamente sobre el tema de privación de libertad. Entonces, hay un avance, por supuesto, y coincido contigo, Hugo, quizás la pena debería de ser mayor. Así es. Luz, un gusto siempre tenerte acá, de vuelta, bienvenida a América Noticias, este espacio en el que analizamos los temas, y contar que esta noche, sobre otro tema, me va a acompañar en el programa Voces, para hablar de Aguinaldo, señores. Así que, Luz López, hoy a las 10, va a estar en A24, en el programa Voces, para hablar de Aguinaldo. Me encanta esa palabra. Luz, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Luz. Gracias, Luz.